Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog, amigos, familias, seguidores, como ustedes prefieran que los llamemos. Hoy quiero contestar un comentario que me dejaron de manera recurrente. Ayer me hablaban de las chicas o de las señoritas, que no voy a decir el nombre porque yo no entiendo por qué YouTube para unos canales es muy delicado y muy sensible. Y para otros como si tuvieran mangancho, ¿verdad? Hay personas en la sierra que son la mayoría todavía indígenas, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a medios de comunicación, que sacan un beneficio por casar a sus hijas. No lo niego, en México hay muchas personas que se dedican a hacer cosas malas. Nada más que hay una diferencia. Ellos no graban los tratos para YouTube, no los suben a las plataformas, tampoco andan exhibiendo eso en Tik Tok o en Facebook. Yo creo que en todos los países de Latinoamérica tenemos todavía muchos problemas de esos, que espero y deseo que poco a poco se vayan haciendo menos. Entonces, pues ya contesté el comentario de la persona que lo puso de manera insistente. Sí lo sé, sí lo conozco, pero te comento, no se dedican a subir videos a YouTube y no se publican esas cosas en YouTube, ni en las redes sociales. Lo hacen entre ellos y cuando las autoridades lo descubren o se dan cuenta, pues actúan. Bueno, y ahora pasando a cosas más agradables. ¿Se acuerdan que ayer les dije que esta semana y la otra me la voy a llevar tranquila, sin estar echando pleito, recomendando canales de amor y paz? Tengo en verdad una lista enorme. Pero fíjense que encontré un canal que se llama Eric Álvarez. Para darles la información correcta, me voy a poner mis lentes. Tiene 128 mil suscriptores y 504 videos. Dice ser altruista y artista. Bueno, ahora les voy a decir lo que me gustó de este canal. Hay un video que me llamó mucho la atención y que él nombra El Sorprendente Lewy. Juega pelota, sin piernas, tiene un conejo, un gato y dos gallegas. Hasta el día de hoy tiene 172 me gusta y 4,013 vistas. Lo sacó hace nueve días y solamente 14 comentarios. Me gustó el canal, vi otros dos casos, vi otro caso también que se llama Mi visita a Tenchita y plática con Gracielita y Donociel. Bueno, primero con el niño, con Lewy. No voy a presentar imágenes, a lo mejor trocitos para que escuchen las voces del video por no despertar morro. Efectivamente, es un caso muy especial porque es un niño que nació sin sus piernas, pero tiene rodillas. Sus manitas no tienen dedos. Aún así, él cuela. Él se mueve, él estudia. Su mamá lo lleva a la escuela cargando. Aquí en México le decimos reboso. En Guatemala, porque es un canal de Guatemala, creo que le dicen de otra manera. Pero lo lleva cargando y lo regresa cargando. Escuchemos un poquito de lo que nos habla este video. En estos momentos le está mostrando al niño sus juguetes a Eric. Dice que él juega a la guerra con sus soldaditos y le está mostrando cómo para a sus soldaditos y cómo se las ingenia, porque recordemos que no tiene deditos, para tirarlos. Dice que su mamá lo está comprando uno por uno, a ver, cuándo es. Oye, vengan. Me llamo Camster porque es por un hamster. Y ahí está mi gato. ¿Y cómo se llama el gato? Canche. Canche. ¿Es del camino? ¿Y cuál es la cocina de ustedes? ¿Esta es la cocina? ¿Pero este terreno de ustedes? ¿Sólo alquilan? Sí, él es mi papá, pero como vivimos aquí tres familias, incluso mi padre está viviendo. Ah, ya, ya. Esta es la cocina de ellos. ¿Y dónde comen Nermi? Aquí adentro. ¿Pero si tienen comedor? No, tenemos el cuarto comedor, digamos. ¿El cuarto comedor? Sí, bien. ¿Y este es el comedor? Bueno, ya oyeron las voces del video. El niño, a pesar de su condición, desprende una energía muy positiva, muy bonita. Sus papás también muy optimistas. Ellos viven en casa del suegro, o sea, del papá, del papá de Lewin. Espero que me hayan entendido. Ahí es donde ellos viven. Este señor, Eric, dice que se necesitan 13,000 quetzales para poderle hacer las prótesis de sus piernitas. Y que tal vez el niño va a caminar por sí solo porque, como les comentaba, tiene rodillas. Que es sorprendente. En el transcurso del video, les digo que tienen todos en esa casa, tienen una energía muy bonita. El niño tiene a su conejo, a su gato, a sus gallinas, a su hámster que él cuida y con los que juega. Juega con sus primos a fútbol. Y bueno, no se inhiben y se siente mal porque incluso le muestra a esta persona cómo camina, cómo juega, cómo patea la pelota. O sea, lo ve de una manera tan normal el niño, y es que es un niño normal, ¿verdad? Pero muchos niños en esa situación, a veces los papás los protegemos tanto, que crecen como, pues sintiéndose mal, ¿no? O sintiendo que no pueden hacer las cosas. Sin embargo, lo que me gustó de este niño es la actitud que tienen, la actitud que tienen, que él tiene ante la vida, de que no hay límites. Y entonces es cuando yo me pregunto, ¿por qué a este niño que la vida se le ha puesto tan difícil? Lo más común es que ya lo hubieran sacado en canales de ayuda para pedir que le hicieran una casa, que le compraban una silla de ruedas. Y no, no, lo están enseñando a valerse por sí mismo. Lo están enseñando a que no hay nada mejor que el estudio. Les repito, ver las imágenes puede ser un poco fuerte, pero para que entendamos las cosas, no veamos las imágenes, escuchemos, escuchemos la alegría del niño cuando habla. Escuchemos la, como les explico, lo que me hicieron sentir, lo optimista de la voz de los papás. Escuchémoslos, no lo veamos porque a lo mejor si lo vemos como mamás, pues nos vamos a deprimir, ¿verdad? Pero se me hace una labor muy bonita la que está haciendo este señor con este niño. Le digo, dice que necesita trece mil dólares para mandarle a hacer sus prótesis. Me encantaría que fuera posible porque de veras tienen una actitud muy sana, muy bonita. entonces pues esta les pregunta que si el terreno es de ellos pues ellos dicen que no que es del papá del abuelito de para que me entiendan del abuelito de lewin y este que el señor trabaja pero pues obviamente pues no le alcanza para para todos los gastos de este niño ahora entonces pues ojalá según las muchas personas para poder a poder apoyar a este niño yo estuve buscando aquí un contacto para para ver cómo se le puede ayudar o donde se le puede mandar una donación pero este no no veo nada ya le dejé un mensaje a ver si me lo responde ya les estaré comentando pero de veras él también lleva el caso así como como algo sin importancia ahora relajado como debe ser relajado porque pues ya bastante dura va a ser la vida para este niño como para que todavía lleguemos a ponerle morbo o cosas así por eso es que no voy a hacer miniatura por eso es que no voy a mostrar imágenes espero que me entiendan y este para no crear morbo verdad y un morbo más sano si ustedes gustan ir a ver el canal como adultos que ya somos pues vayan eso le va a ayudar mucho al dueño del canal sus vistas le van a ayudar mucho y si no si sienten que el corazón se les va a partir por ver al niño así pues nada más escuchen la historia y van a ver cómo les va a gustar mucho 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 este este canal por lo menos a mí pero quiero pedirles a ustedes porque nada más vi dos vídeos como les comento el de las otras dos niñas que bueno el día no son unas niñas son unas señoritas pero están enfermitas también y este y bueno se ve muy sano no lo he escuchado pedir no no he escuchado que la haga dramas me imagino que dentro de la comunidad que tenemos habrá personas que ya conozcan este canal si gustan dejarme los comentarios qué opinan porque esta es mi versión esto es lo que yo opino pero después de haber visto dos canales que digan dos vídeos tienen 500 y tantos vídeos es me tomaría mucho tiempo para poderme hacer de una opinión concreta pero si ustedes conocen este canal y nos pueden dejar en los comentarios qué opinan pues sería más beneficioso para que nosotros ampliemos nuestro criterio acerca de este canal y bueno amigas pues ya no quiero hacer este vídeo más largo espero que se estén tomando su tiempo para reflexionar yo soy de la opinión que dios sólo hay uno y es el que dije todas las religiones pero en este tiempo pues recordamos la pasión el día cruces que vivió jesús y su muerte entonces para mí y para mucha gente que cree en jesús en cristo pues son fechas especiales fechas en las que debemos de recapacitar y analizar qué es lo que estamos haciendo cómo estamos correspondiendo a esta persona que dio la vida por nosotros y bueno pues me voy a a lo mejor hago un shot porque mi corazón si tiene un poco de malicia dejo de reconocerlo aunque trato de dominarlo a veces me sale pero bueno lo importante es lo que viene la próxima semana mientras yo me empiezo a preparar entonces pues aquí vamos a dejar este vídeo al rato subo un shot espero que les guste y nada espero leer sus comentarios deseo que todos sus sueños se vuelvan realidad que dios los bendiga mucho que bendiga sus casas su familia su trabajo que nos dé mucha luz para que podamos ver las cosas con claridad y no perdamos el camino y sobre todo que nunca nos falte algo que poner en nuestra mesa les mando un beso y los veo pronto bye